Buenos días, de pronto para los que no me conocen, mi nombre es Diego Triviño, yo soy coordinador técnico de un grupo de desarrollo que tenemos en la empresa, el cual es el semillero de innovación geográfica, de pronto han escuchado hablar de él, y pues con Deiro estamos liderando ese grupo. Bueno, yo les voy a hablar un poquito de lo que es el flujo de trabajo cuando hablamos de operaciones de campo. Normalmente cuando conocemos los productos que ofrece la plataforma, y hablamos de operaciones de campo, lo primero que se viene a la cabeza es colecto. No sé si les pasa, a mí me pasó. Entonces, digamos que Collector siempre es como nuestro protagonista a la hora de hacer las operaciones en campo, pero hoy, específicamente, para lo que vamos a mostrar, Collector no va a ser el protagonista. Entonces, les voy a mostrar por qué. Lo primero que hacemos cuando hacemos todo el trabajo de operaciones en campo, es hacer una planificación de lo que se va a realizar. Entonces, vamos previamente a hacer una planificación, lo que hacemos, la herramienta que utilizamos normalmente es Desktop o ArcGIS Online, para poder crear mis capas y mis mapas que voy a utilizar. Entonces, voy a plantear un escenario sencillo. Imagínense, por ejemplo, una empresa que se dedica a mantener y administrar los postes de luz en Bogotá, por ejemplo. Entonces, lo primero que yo hago es planificar cómo voy a hacer la captura de datos, cómo voy a almacenar todo, mi Geo Database, y publico servicios, ya sea en ArcGIS Online o Desktop, un servicio que me permita, por ejemplo, revisar esos puntos, o los reportes de las personas de esos puntos, y el estado de los distintos postes. Entonces, si, por ejemplo, a mí me entra una llamada, me hacen el reporte, qué pena, este poste no cuenta con la luz, está fallando, yo pongo el punto en el mapa y ese servicio que voy a alimentar es el que yo creo con estas dos herramientas. Entonces, ahí empezaría como nuestro flujo de trabajo. Ahora, viene una segunda parte y es una aplicación que se llama Workforce for ArcGIS. No sé si han escuchado hablar de esta aplicación. Es una aplicación que es de las nuevas que ha sacado la empresa y es una aplicación que me permite administrar todo el flujo de asignaciones de trabajo. Entonces, ¿cómo funciona? Digamos que Workforce cuenta con tres tipos de usuarios. Entonces, el primer tipo de usuario es el administrador o dueño de los proyectos. Aquí todo se maneja por proyectos. Entonces, yo tengo un proyecto, creo un proyecto. En este caso específico, por ejemplo, la validación de esas llamadas que me hacen de los postes sin luz, ese va a ser el proyecto. Poder hacer la validación del punto que me están reportando. Entonces, con Workforce, yo como usuario, administrador o dueño, lo que hago es crear el proyecto y empiezo a definir todas esas asignaciones que yo sé que mi equipo de trabajo puede hacer. Entonces, yo defino, por ejemplo, la validación en campo, por ejemplo, revisar que el cambio se haya efectuado o que el poste ya esté listo. Todas esas asignaciones de tareas yo las voy generando como administrador. Entonces, después de esto llega un segundo usuario, que es el usuario de despachador, lo llaman ellos. Entonces, el despachador es la persona encargada de decir, bueno, ya tengo la lista de asignaciones, tengo la lista de los trabajadores en campo, lo que voy a hacer es empezar a asignar a cada uno ese trabajo. Entonces, en Workforce yo puedo decirle, bueno, la asignación es la siguiente, este trabajador va a hacer esta asignación en esta ubicación. Y ahí es donde entra el mapa a jugar un rol importante. Pero solo estoy trabajando con información de tareas. Todavía no han hecho nada de capo ni han trabajado nada, simplemente la asignación. También yo puedo monitorear, por ejemplo, el estado del trabajador, en dónde está ubicado, si inició o no una tarea, si desea finalizarla, si ya la terminó. Todo ese tipo de análisis se pueden hacer con la aplicación. Y finalmente, pues, está el tercer y último rol, que es el trabajador, como tal. Entonces, a él, obviamente, ahí se generan dos mapas distintos. Un mapa para los publicadores, para que puedan guiarse en el espacio, ellos puedan tener su referencia propia. Entonces, yo puedo agregar capas, cualquier tipo de capa, que yo sepa que es de información valiosa para el despachador. Y adicional, él crea otro mapa distinto, que es el de los trabajadores. Entonces, yo podría asignarle, por ejemplo, si yo sé que tengo un trabajador en una zona específica, yo puedo, en ese mapa, a ese trabajador, asignarle una referencia, una capa de referencia para esa exclusiva zona. Un área de interés. Entonces, todo eso lo puedo trabajar acá. Y el trabajador en capa, obviamente, tiene su aplicación móvil. En estos momentos se lanzó para iOS. iOS, no está disponible para Android, pero ya pronto la van a sacar, la están desarrollando. Y después de que lancen la de Android, empiezan el desarrollo de la de Windows Phone. Entonces, por ahora está así. Esta es una aplicación que se encuentra en estado beta. Entonces, puede que haya uno que otro error, de pronto, que encuentren mientras la navegan. Pero, pues, es bastante útil. Bueno, con eso yo me encargo de hacer toda la coordinación de mi trabajo y verificar que mis trabajadores estén haciendo lo que deben estar haciendo o asignarle tareas. Pero aún no han capturado datos. Entonces, para esto viene la tercera parte, que aquí es donde viene el famoso Collector for RGs. Entonces, él sí me permite hacer esa captura de datos. Con Workforce yo le asigno el trabajo. Perdón. Con Workforce yo le asigno el trabajo. Pero con Collector, mi trabajador, hace la captura del dato como tal. En el web map o en la capa que yo creé previamente con desktop o con online. Adicionalmente, hay otra cantidad de herramientas que podemos utilizar. Está, por ejemplo, Survey123, que también está en estado beta. Pero, entonces, esta aplicación también me permite hacer captura de datos en terreno. Donde mi foco como tal no es el mapa, sino un formulario. Entonces, yo genero un formulario. En Collector yo tengo que ir llenando cada uno de los campos de mi atributo y adjuntar una imagen si lo deseo. Con Survey no. Con Survey yo tengo distintas preguntas. Y dependiendo de cómo yo responda las preguntas, pueden o no surgir nuevas preguntas. Entonces, si, por ejemplo, no sé, una de las preguntas es el estado de la persona, si se encuentra soltera, casada, viva. Dependiendo de la respuesta que yo dé, yo puedo asignar otro tipo de preguntas distintas para cada una. Ahora, yo puedo adjuntar imágenes no a un punto, sino a una pregunta. Entonces, la pregunta esta vez ya tiene adjunto una imagen. No como Collector, que la imagen es única del punto o del registro. Esta aplicación también se encuentra en estado beta. Pero también ya la pueden probar. Ya está disponible en las distintas tiendas. Esta sí está para todas. Dime. Para Android sí está también. Esta sí está disponible ya para todas. También, si ustedes lo desean, pueden acceder al código fuente de la aplicación. Ellos liberaron ya el código para poder personalizarla y adaptarla a su propia empresa. Para poder acceder a ese código, ustedes necesitan hacerlo desde AppStudio for ArcGIS. No sé si ya debieron haberla listo también. Es una aplicación que me permite generar otras aplicaciones para los distintos dispositivos. Linux, Mac, iOS, iPhone, Android, los de Windows también, creo que ya lo dije. Él me permite generar esas aplicaciones a los distintos dispositivos. Y ahí pueden encontrar la plantilla de esta aplicación, Survey123. Para que la puedan descargar, personalizar y darle su look and feel. O adicionales funcionalidades. También tenemos Drum2Map, que ya Deiro les habló de ella. Él también me puede ayudar en la captura de datos. Y ayer César Erazo también nos estuvo hablando del tema. Y para finalizar, obviamente esa captura de datos también la pueden utilizar los generadores de código. Los asistentes como AppStudio, que lo acabo de mencionar. Con él también podemos crear nuevas aplicaciones de reporte. Entonces, ustedes pueden hacerlo. Digamos que, por ejemplo, con AppStudio ustedes pueden generar una aplicación que utilice, por ejemplo, login exclusivo de su empresa con sus usuarios. Ustedes pueden generar, bueno, ahí ya las aplicaciones que ustedes pueden llegar a hacer son bastantes con el AppStudio. ¿Listo? Eso por la parte de captura de datos. Entonces, ya tenemos tres de las cuatro fases de nuestra operación en campo. Y viene la última, que es poder monitorear lo que está pasando. Poder yo empezar a hacer ciertos análisis y ciertas evaluaciones de lo que yo estoy viendo. Entonces, ahí la aplicación estrella es Operation Dashboard. Yo con ella puedo empezar a monitorear en tiempo real los datos que me están dando. Entonces, aquí yo puedo tener un tablero de control que me muestre cuántos de esos postes están de verdad dañados, cuántos están validados, cuántos no, cuántos falta por arreglar. Yo ahí puedo empezar a tener todas las estadísticas. Y pues, obviamente, con la utilización del mapa puedo potenciar mucho más el ejercicio. Yo podría tener zonas en las cuales yo sé con un mapa de calor que hay una cantidad muy grande de farolas que ya no sirven. Entonces, podemos mandar toda una cuadrilla completa que arregle eso. Entonces, este es el flujo de trabajo completo. Digamos que también tenemos un generador de código que nos puede ayudar a hacer análisis, que es WebAdBuilder, que me imagino que también lo han escuchado hablar. Entonces, con WebAdBuilder ustedes pueden llegar y generar sus propias aplicaciones con sus propios análisis. Pues, como WebAdBuilder cuenta, pues, con la posibilidad de yo generar nuevas aplicaciones con los nuevos widgets. Ustedes pueden crear sus propios widgets, no necesariamente los que están ahí. Entonces, ustedes pueden hacer sus propios análisis también. Entonces, esto es lo que les quería mostrar. Este es el flujo de trabajo de lo que son operaciones en campo. Entonces, aquí. Aquí están los... Ah, bueno. Entonces, eso era como lo que yo les iba a mostrar, una pequeña intervención. Y los dejo con Deiro que les va a mostrar como los release, los lanzamientos de este año. Sí, bueno. Ya para finalizar la presentación, Diego utilizó algunos términos técnicos de las aplicaciones. Por ejemplo, fue enfático en el uso de AppStudio. Es una aplicación muy poderosa en el sentido de que solamente con el uso de AppStudio yo puedo generar con un solo patrón de desarrollo. Es decir, con solo generar una vez el código, puedo generar la misma aplicación para múltiples dispositivos. Para Android, para iOS, para Mac OS, para Windows, para Linux. Entonces, en ese sentido, digamos que la intervención del semillero el día de hoy era para darles ese mensaje. Cuando ustedes como partner necesiten un apoyo en un desarrollo, por ejemplo con AppStudio, pues no duden en consultarnos. Estaremos ahí para ayudarles. Entonces, para finalizar, retomo, vamos a ver un poco el roadmap de los lanzamientos de la plataforma en este año. El primero que se dio ya en este primer Q fue el de ArcGIS Desktop 10.4. Y para el segundo estamos viendo 10.41 y sobre el final de año 10.5. Como lo decíamos, el cambio de versiones es muy rápido. Nuevas funcionalidades aquí hacia final de año. Ayer veíamos, o les mencionaba, por ejemplo, una extensión muy importante para ArcGIS for Server, sobre la cual se ha venido trabajando desde el año pasado. Está en Technical Preview. Todavía no se ha lanzado el beta, pero esperamos que ojalá la liberen pronto para final de año, que es la de Geo Analytics para Big Data. Esa es la que, pues digamos, que estamos esperando muy, muy, como con muchas ansias. Igual que para Desktop, pues tenemos el lanzamiento paralelo contra Server. Entonces tenemos también versión 10.41 sobre el segundo Q y la versión 10.5 a final de año. Drum to Maps en beta en este momento. Y la versión 1.1, es decir, el primer release en mayo en el Q2. Para los desarrolladores que trabajaban con ArcGIS engine, era, digamos, que un patrón de desarrollo que me permitía generar aplicaciones de escritorio muy poderosas, orientadas hacia los elementos COM de Microsoft. La noticia es que el último release de ArcGIS engine es este año, fue el 10.4. Y de aquí en adelante, el trabajo de, ah, perdón, antes de pasar, se me queda el API 4.0 de JavaScript, que va a ser liberado ya dentro de poco. En este Q, en junio, más o menos en junio, tenemos liberado el API de JavaScript 4.0. Y les estaba comentando de ArcGIS engine, que era un conjunto de elementos o un framework que me permitía desarrollar aplicaciones de escritorio para personalizar ArcGIS for Desktop y generar aplicaciones muy similares con el mismo comportamiento. Los desarrolladores de vieja data utilizábamos ArcGIS engine. En este momento, este año nos están diciendo, este es el último release, 10.4. Pero para eso, la plataforma está pensando en volcar todas esas funcionalidades que disponía de engine sobre los SDKs Runtime. Los SDKs Runtime son elementos muy fuertes de la plataforma que me permiten generar aplicaciones para un sistema operativo específico. Entonces, tengo un Runtime para .NET, tengo un Runtime para Sunmarine, tengo un Runtime para Android, para iOS, para Qt. Es decir, tengo muchas plataformas aquí incluidas para las cuales puedo hacer desarrollos. Y engine va a ser cubierto por estos releases de los Runtimes, que van a estar al final de año todos agrupados en un release de un producto que se llama Quartz. Quartz, si ustedes entran a la página de desarrollo de ArcGIS, que es developers.argis.com, van a ver que es un proyecto que agrupa todos los Runtimes SDK en un solo proyecto, denominado Quartz. Y aquí va a destacar también la generación de un nuevo release del Web App Builder Developer Edition, que va a estar sobre el segundo Q. Entonces, pues, más o menos este es el avance que va a tener la plataforma en términos de lanzamientos. Y como les comentaba también en días anteriores, todas las noticias se están siendo publicadas, ya sea por la página de nosotros, esri.co, por esri.com, la comunidad que les mostré ayer, que es muy importante, que se llama Geonet. Allí también están saliendo todas las noticias de los lanzamientos. Y también en nuestra página desarrolladores.esri.co. Ahí también estamos enviando boletines. También voy a tomarme el atrevimiento de canalizar todos los correos de los desarrolladores. Entonces, a los desarrolladores les vamos a estar enviando mucha documentación y mucha información a través de ese medio. Creo que aquí en este punto cedo la palabra a Marta. Hemos llegado a nuestra sección de conclusiones. Bueno, lo que pasa es que incluí esta en mi presentación. Sí, o quito la presentación y vamos con Barichem. Cierto, pero con cierta información pues ya he estado participando de todo. Siempre presentamos el partner que llega nuevo, ¿ok? Y en esta ocasión realmente para nosotros es muy, muy placentero presentar a Barichem. Que no sé si necesita que le conecten su computador y todo eso, ¿cierto? Yo solo hago una pequeña introducción porque realmente quiero que ellos sean los que nos cuenten mucho de sus soluciones. Barichem era un cliente nuestro, ¿sí? Todo el tiempo. Barichem es una compañía que provee soluciones y servicios al sector petrolero. Ya lo vamos a ver. Oye, inclusive en Barichem está uno de nuestros jóvenes del semillero. ¿Todavía? Ah, sí señor, por allá se lo llevaron. Y básicamente, un poco a raíz seguramente de la baja de los precios del petróleo, pues obviamente uno empieza a pensar en nuevas formas de trabajo, nuevas soluciones, nuevas alternativas. Y eso es lo que hizo que Barichem pensara que sus soluciones pueden obviamente ser difundidas y todo para otros clientes, para otros tipos de segmentos y todo. Entonces, ahí empezamos nuestras conversaciones para decir, bueno, ¿y por qué no? Ya que conocen tanto nuestra plataforma, ya que han desarrollado, pues entonces ven y nos aproximamos para trabajar conjuntamente como business partner. Y eso fue lo que llevó realmente a que nos pudiéramos rápidamente, porque fue un proceso realmente bien rápido, trabajar conjuntamente con Barichem. Bueno, antes de que Barichem se presente, yo quiero hacer dos comentarios respecto a lo que Deiro acaba de presentar. Que finalmente, aunque ya lo comenté ayer, vuelvo y lo repito. A mí personalmente me aterra la velocidad con que Erry está sacando soluciones aplicativas. Por ejemplo, uno de los problemas que todas las compañías, sobre todo de servicios públicos, tienen es el manejo de las cuadrillas de trabajo. Y hay soluciones súper sofisticadas como realmente simples para el manejo de las cuadrillas de trabajo. Nosotros tenemos, por ejemplo, unos partners, de los que mostrábamos ayer del ecosistema. Uno en particular, que lo recuerdo en este momento muy bien, que se llama Clivist, que trabaja en todo el mundo, ha venido aquí a EPM y ha venido aquí a las grandes, que tiene unas soluciones súper sofisticadas para el manejo de cuadrillas de trabajo. Es posible que para ciertos clientes muy grandes, ese nivel de especialización se requiera. Pero cuando uno está llegando al acueducto de Pereira o Neiva o el acueducto de Girardot o los municipios intermedios, este tipo de soluciones que ya vienen listas como Workforce, con absoluta seguridad que van a ser de mucha ayuda y sin programación. No hablemos de cosas como Collector o Survey123, que lo vimos en detalle el día miércoles. Todos reconocemos que capturar datos es algo que tenemos que hacer todo el tiempo dentro de nuestras aplicaciones. Entonces, el hecho de Collector, el hecho de Survey123, y no me extrañaría que ya venga una más sofisticada. Entonces, el mensaje detrás de todo lo que presentó Diego, para mí es, re que te piensen dos veces cuando alguien vaya a empezar a hacer codificación. O sea, cuando alguien vaya a empezar a hacer código, lo primero es, miren si dentro de lo que quieren hacer realmente hay un app que está lista, o que ya viene, o que está en beta, y usémosla. Porque realmente el ahorro de tiempo y trabajo es muy grande. Yo ayer miraba varias caras de los que, pues, las he tocado codificar para hacer formularios, para hacer encuestas, para hacer todo. Y cuando uno ve, lógicamente, bueno, en algunos momentos no estaba, eso es cierto. Pero cuando uno ve Collector o ve uno, Survey123, dice uno, pero Dios, esto ya está hecho. Todo está hecho. Y desde el punto de vista de presentar los resultados, por ejemplo, yo siento que Dashboard es algo que nosotros no hemos explotado en debida forma. O sea, con Dashboard uno puede llegar a los ejecutivos y mostrar muchísimos más tableros de control de una forma sencilla de lo que uno está analizando sobre los mapas. Sin tener que meter otra aplicación, sin tener que meter… Entonces, ahí está. No voy a decir que no, para, bueno, tanto para Deiro como para mí, es de gran emoción esperar y empezar a trabajar con Big Data. Definitivamente el mayor anuncio, el mayor preanuncio, yo lo llamo preanuncio porque siempre en Palm Springs vienen los preanuncios que realmente van a ser las liberaciones en junio en la UC. Sí, es Insights. Insights nos va a cambiar la vida. Y después cuando tengamos Analytics sobre Big Data, o sea, en este momento ya el poder almacenar y manejar Big Data con todos los restos, ya. Mira, eso es el avance de este año, ¿sí? Y poder empezar a tener herramientas para hacer análisis sobre Big Data. Y Yoven para permitirme todo el seguimiento en tiempo real de los eventos. O sea, esas sí son las tres grandes herramientas para los clientes grandes. O sea, vamos a pensar que hay unos niveles de apps para clientes medianos, todo. Pero para los que real, y aquí en Colombia hay Big Data, como dicen, en serio. En varias de las instituciones uno no cree, pero, o sea, Ministerio de Salud, el sector financiero, las telcos, o sea, hemos visto unos volúmenes de datos y una cantidad, como dicen, de información no estructurada que empezando a juntarla. Entonces, yo creo que lo que vamos a realmente ver, que fue lo que dijimos el día de ayer, es una realidad. Se nos viene Big Data, se nos viene tiempo real, se nos viene el análisis y todo. Está arrancando, no vamos a decir que en este momento, ¿sí? Está arrancando todo, involucrando absolutamente toda la parte geográfica, pero ya está. Que eso fue más o menos lo que nos presentó. Entonces, siempre pensemos antes de una línea de código que podemos usar. ¿Ok? ¿Listo?